Las comunidades indígenas, por años, han transmitido sus conocimientos de generación en generación a través de la oralidad. Sin embargo, en el territorio ancestral de Jambaló, Cauca, existe un colectivo conformado por jóvenes indígenas NASA, que brindan herramientas tecnológicas enfocadas en la recuperación de la lengua materna, las prácticas ancestrales, culturales y espirituales. Ellos ven la tecnología como una manera de crear conciencia y memoria, teniendo en cuenta que cada vez son menos las comunidades indígenas que protegen la madre tierra, debido al desarraigo y pérdida de la identidad cultural. Herramientas como la animación, el video, la fotografía, el diseño y la diagramación, han logrado transformar la esencia y el sentir, no solo en el territorio, sino a todos los seres vivos que nos beneficiamos con el cuidado de la madre tierra. Las comunidades indígenas somos una población minoritaria a nivel mundial, pero somos las minorías que luchan por mantener los recursos naturales para todo el mundo. Somos el colectivo de animación Tavo Estudios, una herramienta para la construcción de un mundo sostenible. ¡Suscríbete al canal!